Esta es la razón porque el caballero ya no se ve así. Y después se ve así. Este video lo podemos encontrar en el canal Gainton, el original, no el del español. Es este. Lo podemos encontrar en el de... A ver, lo podemos encontrar en el de Avival. Desde aquí se ve diferente el caballero, se pone el color morado. Y esta es la razón. Porque agregaron un personaje llamado Wizard, que es color negro. O sea, el color del caballero. Y por eso el caballero lo pusieron morado y ya no es negro, como lo conocíamos. Y pusieron a Wizard.